Bueno, muy bien. Espero que salga al aire. Seguramente sí. Bueno, estamos saliendo. Parecería que sí. No tengo retorno yo acá en el Zoom. Vamos a empezar hoy con varios temas. Hay temas realmente importantes que tratar. Por un lado, el contexto occidental que vamos a desarrollar hoy con el Coronel Velasco, con este occidente en jaque, ahora estaba conversando precisamente en línea interna con el Coronel Alfredo Bravo, respecto a lo que está pasando en el mundo, síntomas que se van dando, inclusive en nuestro país, cuando nos enteramos que este gobierno a través de la Ministra de Economía, bueno, van planteando una especie de acuerdo con organismos internacionales respecto a limitar la producción ganadera. el gas metano, como, bueno, instalado como una de las causas del efecto invernadero. Este efecto del cambio climático que dicen que proponan, que propalan los grupos ambientalistas organizados, fuertemente organizados desde Europa y que están enquistados en el Foro de Davos, en el Club de Bruselas, en la UNESCO, la ONU, y que han instalado prácticamente una dictadura ambientalista. Es el otro movimiento, la otra línea de un globalismo planificador, desde ese origen progresivista, de las logias, de las logias rosacruces y masonas del siglo XIX, que pretendieron crear un mundo a partir de los experimentos sociales, experimentar socialmente con la organización del poder, y básicamente planteando economías de diseño. Sobre la base de cierta pretensión mesiánica, organizativa, creo yo que hoy estarán pensando, bueno, un mundo con prácticamente 8 mil millones de habitantes, el cambio climático, cómo hacemos para arreglar todo esto, y esas son las argumentaciones que formulan fuertemente ante organismos internacionales y a su vez fuertemente financiados, adquiriendo, digamos, Occidente, ese mal interno, ese enemigo interno que tiene este Occidente en Jaque. Occidente en Jaque tiene un gran enemigo interno respecto a su proyecto, que podemos considerar el proyecto original de la modernidad hacia nuestra era contemporánea, que es la fructificación de un complejo proceso de ideas de pensamiento humanista, proveniente del Renacimiento, y que va a concluir atravesando distintos sistemas de pensamiento como el pragmatismo británico, el utilitarismo, el cientificismo, el positivismo. Todo eso, hacia la segunda mitad del siglo XIX, hacia fines, bueno, va a fructificar en la concepción de ideas de la libertad, de ideas de las libertades individuales, y así, por ejemplo, nuestro país se afilia a esas ideas del llamado liberalismo. Periodizado por los historiadores, clasificado, digamos, dándole esa taxonomía, el liberalismo, que en verdad no es un sistema ideológico, no es una doctrina, sino que es una manera de pensar la realidad y la condición humana. Es decir, el respeto al proyecto de vida del otro, pero fundamentalmente el principio de la libertad individual y el principio del contrato como la manera de asegurarnos la convivencia pacífica y darnos seguridad mutua quienes participamos de ese contrato, que son nada más y nada menos que nuestras cartas constitucionales. Los liberales iniciales, inclusive, si hoy se manifestaran, asomarían ante los progresistas o progresivistas de izquierda que van globalizando el mundo como de ultraderecha. ¿Por qué? Porque los liberales originales son aquellos que plantearon lo que planteó nuestra Constitución a partir de esa iniciación del Uruguay soberano y esa, digamos, carta magna, ese edicto permanente histórico que es nuestra carta magna, bueno, planteaba el voto censitario. ¿Por qué? Porque consideraban que esa democracia representativa, que todavía era dudosa, era compleja. Toqueville no sabía si era conveniente, si bien se fascinó con el régimen de los Estados Unidos, de la democracia representativa. No olvidemos que Europa viene de fuertes monarquías durante muchos años, con muchas teorías de la organización política, concibiendo que la democracia había sido realmente una utopía y tuvo experiencias desastrosas, inclusive en aquella antigua Grecia, no se la aplicó posteriormente y era considerada prácticamente el comunismo de la época. Hablar de democracia en el siglo XIX, hay que hablar antes, ¿no? Siglo XVIII. Pero ya en los siglos XVIII, segunda mitad hacia el siglo XIX, esas revoluciones modernas, fundamentalmente en Estados Unidos, donde nace originalmente la democracia representativa a través de un Estado unitario federal con tres estados, y desde esa declaratoria de Filadelfia, ahí nace el proyecto occidental original, en puridad, de la unidad nacional como una democracia representativa, con un modelo republicano y un Estado de derecho. Por supuesto que tiene su germen en la Magna Carta Libertatis, de 1215, la carta inglesa, las cartas de León y de Cádiz, la carta de 1188, fíjense los antecedentes de los conceptos de república y soberanía popular. Pero se va a dar, por supuesto, con la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se va a dar esa consagración de la unidad nacional, de los estados nacionales, como esas unidades de estados de derecho que protegen las libertades individuales, dándole la razón de Estado desde esas constituciones. Eso es lo que está defendiendo Giorgia Meloni en Italia, defendiendo la Constitución de 1949, después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Eso planteó la Guerra Fría entre un modelo socialista, un modelo terrible, totalitario, que limitó las libertades, que eliminó la propiedad privada, y que pretendió extenderse, hegemonizar hacia toda Europa, logrando la Europa del Este. Ese modelo ruso que adopta desde Lenin la teoría o la ideología marxista y la lleva a la práctica. Y después de 72 años tiene que confesarle al mundo que caía de rodillas, desplomado, porque era inaplicable su modelo económico. Luego viene la revisión de los partidos comunistas del mundo, la Internacional Comunista, que debe hacer su autocrítica. El único partido que no hace la autocrítica es el Partido Comunista de Uruguay, que sostiene aún la línea marxista-leninista de ese modelo stalinista, si bien no lo dice públicamente, pero a su vez hoy por hoy ya ha afiliado a este Internacional Comunista del Foro de San Pablo. Y esta América Latina, organizada desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, es un continente títere de este plan globalista, progresivista, llamado progresismo. El progresismo o el liberalismo woke en Estados Unidos, el neomarxismo, podemos decir, para América Latina y también para Europa, que plantea las ideologías de género, las sociedades estructuradas sobre la base de derechos colectivos, priorizando esta ideología del género que no es científica. Yo les preguntaría dónde están las estadísticas que avalen científicamente a través de los años, si acaso con la ideología de género, con la transexualización, con la transexualidad, con la hormonización, con enseñar el género a chiquitos, a niños, a niñitas de tres años, si acaso eso ha provocado beneficios psicológicos, si ha provocado una sociedad más armoniosa, y si provoca incluso incrementos en las capacidades intelectuales. Y por supuesto, si hay una estadística que avale que desde el punto de vista emocional tenemos una sociedad más equilibrada, más armonizada, con estas ideologías que permanentemente hablan de la violencia del género y del hombre como una especie de macho congénitamente violento que agrede a las mujeres desde el feminismo, por ejemplo, radical. Todo eso se instaló en el mundo, está presupuestado, los organismos internacionales permanentemente propalan estas ideas, incluso hasta se presentó un proyecto en la ONU de legitimación de la pedofilia. Ese es el mundo occidental por dentro desmoronándose en ese proyecto que yo llamo del origen de la modernidad, que es el Estado de Derecho Republicano, y esa democracia representativa que inevitablemente nos dice y que la historia demostraba que el liberalismo inevitablemente se iba a convertir en la democracia representativa. Cuando hablamos del liberalismo hablamos de eso, de nuestras democracias liberales, es decir, el ejercicio de la representación de nuestros funcionarios políticos y administrativos que las mayorías otorgan el régimen de nuestras libertades protegidas por el Estado, concibiendo que los derechos son en rigor individuales, son subjetivos, y hay derechos fundamentales que dan razón de ser a la existencia de nuestro Estado Nacional. Todo eso ya está considerado por estos movimientos globalistas como rémoras, como anacronismos, como cosas que hay que ir tirando abajo, hacer caer, porque plantean, para mí al menos, la falacia de que estas ideas globalistas del género, del feminismo radical, del lenguaje inclusivo, del ambientalismo que tiraniza a Europa, porque plantea como causas de esta crisis ambiental que es verdadera, las que no lo son, y que hay causas científicas realmente complejas, inevitables, y mucho más, yo te diría, intranquilizadoras de lo que podamos pensar respecto al gas metano que emiten las vacas o el petróleo que usan nuestras ciudades para nuestros parques automotores. Pero evidentemente se ha instalado el falso concepto o el mito de la energía limpia, quitándole soberanía energética a los países centrales de Europa, por ejemplo, y plantean que todo esto son ideas superadoras de las ideas liberales clásicas que construyen nuestros estados nacionales republicanos de democracias representativas. Pero claro, quien entregó ese occidente, evidentemente, es el mismo occidente, quien no, o por lo menos omitió visualizar con más claridad a su enemigo natural, el marxismo, el marxismo cultural hoy, el marxismo en sus variantes, que hoy transformado conjuntamente con esas ideas progresistas, que son las ideas que propugnaron aquellos modelos en los inicios del siglo XX del socialismo reformista con Bernstein, la internacional socialista, la economía de diseño, la economía colectivizada, el Estado tutor, el Estado intervencionista, todos esos modelos del Estado social de derecho, el Estado del bienestar, etc., que contradicen abiertamente el proyecto original de los estados de derecho nacidos comunidades nacionales desde el liberalismo, propiciaron, dieron lugar a la avanzada de las ideas marxistas, y hoy por hoy, en esta versión gramsciana del marxismo cultural, muchas veces indetectable, como diría Tom Wolfi, un marxismo rococó, que no se manifiesta en evidencia, no se manifiesta claramente, va introduciendo sus ideas y va haciendo un maridaje, un matrimonio, con esos pensamientos progresistas de izquierda, de un socialismo reformista, que se dice no marxista, pero que termina haciéndole el juego, como ya lo concibieron el propio Marx y tantos integrantes del Partido Comunista, el propio Lenin, al decir que los socialdemócratas, los socialistas reformistas, son en definitiva la burguesía útil, los cretinos útiles que hay que utilizar para provocar la revolución, para hacer la revolución, y parece que en ese sentido la historia les da la razón. No les da la razón la historia en un tema fundamental que es la economía y lo que no logran resolver, qué modelo económico, y por ese lado todavía dejan tranquilito el principio de la propiedad privada, pero muy trastocado, a su vez, muy planificada, la propiedad privada, los capitales, propende este mundo a la monopolización, tanto la actividad privada como pública, los monopolios compartidos, la corporativización de la actividad económica y una economía de diseño, a través del otorgamiento de préstamos, de financiaciones predestinadas a determinadas actividades y nuevas razones de ser de nuestros estados, que se van convirtiendo en una suerte de agencias de esta globalización que va planteando una Europa como confederada con una unidad monetaria alineada a estos planes progresistas y por otro lado hay una piedra en el zapato, bastante grande para este plan globalista en su consagración final, hoy por hoy empujado fuertemente, digamos que propulsado por el imperio de la fuerza a través de la desestabilización que provoca Rusia invadiendo Ucrania y provocando complejidades severas, atacando las economías occidentales, el crecimiento económico, el desarrollo de la economía, provocando procesos inflacionarios, recesivos, inquietudes, incertidumbres y por supuesto China, por supuesto China planteando hostilidades diversas para con los Estados Unidos porque ahí está la piedra del zapato. Estados Unidos que incluso es el gran culpable de todo esto dado que estas ideas penetran en Estados Unidos ya en la década del 50, toman las universidades en los años 60, 70, propenden a ese hipismo la experimentación de drogas, la liberación sexual, llamadas entre comillas y ya las ideas progresistas avanzan mucho pero dentro de una línea política muy definida y dentro de uno de los partidos del bipartidismo americano que es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido de la izquierda, del izquierdismo. Es el partido del progresismo izquierdista de todo este proyecto globalista del marxismo cultural y no así el Partido Republicano y ahí está la piedra del zapato. El Partido Republicano asume una línea política, una conducta política conservadora que pretende recuperar el proyecto original del espíritu original de los Estados Unidos el espíritu de la aventura del emprendimiento de la transparencia en muchos aspectos y por supuesto no admite ni una pizca de ideas de este marxismo cultural porque es un partido antimarcista y no estoy cantando loas ni haciendo alabanza ni apología al Partido Republicano no tengo nada que ver no tengo ningún vínculo simplemente una lectura histórica de un partido republicano que tiene severos cuestionamientos también en materia de conducta empresarial y de corrupciones complejas a través de la historia pero en su línea política digamos en su línea ideológica doctrinaria es un partido conservador antimarcista y desarrolla otras políticas en materia de relaciones internacionales y desarrolla otra estrategia geopolítica respecto a lo que hace el partido demócrata creo que ese es el panorama mundial y dentro de este panorama mundial vamos cerrando por acá esta primera parte yo quiero ingresar a uno de los aspectos puntuales que nos afecta grandemente desde este progresismo izquierdista de este marxismo cultural instalado hace treinta y tres años en Montevideo la capital del Uruguay y hablarles un poco de los escandalosos presupuestos presupuestos que tiene la intendencia de Montevideo precisamente en un modelo clientelar financiando ejércitos militantes de adoctrinados que nos tomaron Montevideo ya hace treinta y tres años y que seguramente no tenemos posibilidad de los montevideanos de que se vaya este modelo de gestión y de administración que en verdad es un modelo de desgestión y de desadministración de la capital del país quédate ahí que se vaya y que se vaya un modelo en la ciudad que se vaya a ver en la ciudad de la ciudad Gracias.